Muy buenos días, señores abogados. Muy buenos días. Buenos días, vuestras señoras noticias. Damos inicio a la vista conjunta de causas roles trece mil cuatrocientos veintiocho trece mil cuatrocientos cincuenta y siete y trece mil quinientos uno guión veintidós requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo ciento noventa y seis ter inciso primero parte final e inciso segundo parte primera de la ley dieciocho mil doscientos noventa. Tiene la palabra la relatora doña Francisca Herési Gajardo. Muchas gracias señora presidenta de conformidad con el auto acordado sobre vista de causas certifico la integración del pleno del tribunal constitucional como fuere señalado al inicio de la presente sesión. Se ha llamado a esta conjunta de estas tres causas en que los tres requerentes solicitan la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas ya referidas. Señalando en la causa número uno rol trece mil cuatrocientos veintiocho la parte requerente que se encuentra formalizada por el delito contemplado en el artículo ciento noventa y cinco inciso tercero de la ley dieciocho mil dos noventa. Esto es incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta la autoridad de todo accidente en que se produjese la muerte de alguna persona, encontrándose la causa en etapa de investigación. En tanto, en la causa número dos rol trece mil cuatrocientos cincuenta y siete, la parte requerente refiere estar formalizada por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, también estando pendiente la indagatoria fiscal. Y finalmente en la causa número tres rol trece mil quinientos uno, la requerente se encuentra formalizada por el cuasi delito de homicidio y por el delito de incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que se produjese la muerte de alguna persona, contenido en el artículo ciento noventa y cinco inciso tercero de la ley de tránsito, encontrándose también pendiente la etapa de investigación. Todas las actoras exponen que los preceptos impugnados vulneran lo dispuesto en los artículos primero y diecinueve numerales dos y tres, inciso sexto de la constitución política de la república, así como lo contemplado en los artículos dos punto uno y veintiséis del pacto internacional de derechos civiles y políticos y uno punto uno y veinticuatro de la convención americana de derechos humanos. Señalan que las garantías de un procedimiento e investigación que se precien de racionales y justos están vulneradas en estos casos, toda vez que el sentenciador se verá se verá limitado en su actuación, ya que no podrá considerar en cada una de las los casos concretos las características del sujeto penalmente responsable y estará obligado a suspender la pena sustitutiva por un año. Conferido los traslados de fondo a las partes de la gestión pendiente y a los órganos constitucionales interesados en la causa número tres, rol trece mil quinientos uno, se hizo parte el ministerio público a fojas sesenta y ocho, solicitando el rechazo del requerimiento, en atención a que la parte requerente registra una sentencia previa del año dos mil trece, lo que importa a su juicio que no cumple con los requisitos para la obtención de una pena sustitutiva, de acuerdo a las reglas de la ley dieciocho mil doscientos dieciséis, y por lo tanto el reclamo planteado en el requerimiento resulta infundado y no tendrá incidencia en el fondo del asunto. Cabe ser presente que el ministerio público dejó a disposición del pleno minuta de alegato respecto de esta causa en que se hizo parte, así también lo hizo la parte requerente en la causa rol trece mil cuatrocientos cincuenta y siete. Traído los autos en relación, se han anunciado para alegar los abogados de las partes requerentes en las causas asignadas con los números uno y tres. Es cuanto puedo señalar, señora presidenta. Muchas gracias, señora relatora, eh, damos inicio a los alegatos por la parte requerente en la causa rol trece mil cuatrocientos veintiocho guión veintidós, alega doña Evelyn Carrasco Gutiérrez, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra señora abogada. Muchas gracias, señora presidenta, con la venia de este excelentísimo tribunal, ven a alegar en favor del requirente don Víctor Manuel Flores Lobos, para que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad presentado por esta defensa, y se declaren inaplicable los preceptos legales ya eh señalados en la relación. Por estimar que su aplicación en el caso concreto vulnera las garantías eh garantías fundamentales de mi representado. Su señoría excelentísima, como primer punto me gustaría señalar que mi representado goza de la circunstancia atenuante de carácter objetiva del artículo once número seis del código penal, esto es la irreprochable conducta anterior, y es por este motivo que existen buenas razones para para estimar que la eventualidad de que mi representado sea condenado por una sentencia firme por el delito que ha sido formalizado, pueda acceder a las penas sustitutivas establecidas por la ley dieciocho mil doscientos dieciséis. Su señoría excelentísima, por tanto, si bien la causa, como se dijo en la relación, se encuentra en una etapa de investigación, es posible plantear en esta etapa que de existir un ofrecimiento de procedimiento abreviado por parte del ministerio público y de aceptar el mismo mi representado, aplicando las atenuantes establecidas de los numerales seis y nueve del artículo once del código penal y las reglas de determinación de pena del artículo sesenta y ocho del mismo cuerpo legal, es que la pena imponer no superaría los tres años de privación de libertad y en consecuencia se cumplirían a cabalidad los requisitos establecidos por la ley dieciocho mil doscientos dieciséis para que se accediera a una pena sustitutiva y además se omitiera la notación de los antecedentes penales de en este caso concreto. En este sentido, su señoría excelentísima, y a modo de ejemplo, que esta magistratura ha establecido en sentencia de causa rol dos mil novecientos ochenta y tres del año dos mil dieciséis y desde esa fecha en adelante, que las penas sustitutivas deben ser consideradas como parte del cumplimiento de los fines resocializadores de la pena, considerando que no existen estudios que prueben que la privación de libertad sea más efectiva en términos de resocialización y de evitar la comisión de futuros delitos. Es de esta manera que esta defensa entiende que la aplicación del precepto legal en el caso concreto atenta contra la constitución política de la república vulnerando los principios de igualdante de la ley, de no discriminación, el derecho al debido y justo procedimiento y además afecta la proporcionalidad que debe existir entre el juicio de reproche y la pena en concreto que se aplique respecto de mi representado. Su señoría excelentísima, el derecho penal debe someterse al principio de subsidiariedad, de fragmentariedad y por sobre todo al principio de última ración y entendemos que la aplicación concreta del precepto legal que se impugna provoca una evidente desproporción que se aparta del sistema del código penal y del sistema en general de nuestro ordenamiento positivo, toda vez que introduce una disposición de rango legal que no permite que se cumpla con las reglas generales de cumplimiento de condena obligando a mi representado a cumplir de manera efectiva durante el plazo de un año una pena privativa de libertad a pesar de que en el caso concurran todos los requisitos de carácter objetivo para poder acceder a una pena sustitutiva. En esta misma línea, su señoría excelentísima, respecto de la prohibición de la omisión de anotación penal es que se genera igual obstaculización respecto de la residencialización de mi representado. De acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 196-3 de la ley 18.290, mi representado no podrá hacer uso de la facultad de omitir de su certificado de antecedentes las anotaciones a que diera origen una eventual sentencia condenatoria en caso de que acceda a una pena sustitutiva, lo cual parece a esta parte inconcebible toda vez que él cuenta con irreprochable conducta anterior, cumpliendo los requisitos que establece la ley, ya que esto vulnera gravemente el principio de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación. Sus señales, por todo lo anterior que finalmente solicito se acoja el requerimiento y se declaren inconstitucionales los el artículo impugnado, toda vez que afecta gravemente las garantías mencionadas. Muchas gracias. Gracias. Por la parte requerente, en la causa rol trece mil quinientos uno, guión veintidós, alega don Francisco Ugarte Cruzcoque hasta por cinco minutos. Tiene la palabra señor abogado. Gracias a vuestra señoría del señor Esticio. Vengo a alegrar en representación de Guy Lindtang, el requerente solicitando se acoja en definitiva y se declare la inaprecabilidad por inconstitucionalidad del artículo ciento noventa y seis inciso primero, que señala que se suspende la aplicación de la pena sustitutiva durante un año en la cual el imputado o el condenado deberá realizar y se le impone pena efectiva. Vuestra señoría, hago mío los argumentos de la colega y que me precedió señalando, vuestra señoría, que los requisitos que ha señalado este tribunal más la Corte Suprema para que se dé esta discriminación o esta inconstitucionalidad son una diferencia de trato, una diferencia de fundamentos plausibles, frente a un tratamiento arbitrario, una falta de idoneidad y especialmente una falta de proporcionalidad. Aquí estamos frente a una falta de proporcionalidad, vuestra señoría, ya porque en delitos de mayor naturaleza, como el homicidio simple fuchado, el tráfico de drogas, vuestra señoría, excelentísima, se aplica la pena sustitutiva de libertad y fila intensiva a quien señala la ley dieciocho mil o dieciséis modificada por la ley veinte mil seiscientos tres. Vuestra señoría, en relación a lo que dice la Fiscalía y Ministerio Público, si bien mi parte no tiene irreprochable conducta anterior, sí puede ser beneficiada por el beneficio, toda vez que fue condenada hace más de cinco años, fue condenada el dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Vuestra señoría, esto es hace más de cinco años y lo señala el mismo diecinueve de julio del dos mil diecisiete, lo señala el mismo Ministerio Público. Ahora es curiosa la distinción y los argumentos que da el Ministerio Público porque dice que se puede obtener una sentencia favorable, pero una sentencia que en el fondo hace una expresión lírica del tribunal porque no va a poder ser aplicada en la forma concreta. Sí, en primer lugar, sí va a poder ser aplicada. Puede que no sea aplicada y eso de acuerdo al criterio que tenga el magistrado y es justamente, precisamente eso lo que se ataca, que no que no se le impida a los magistrados a través de una norma arbitraria, fallar de acuerdo a su discricionalidad, vuestra señoría. Y si fuera por eso, justamente los pueblos se han dado constituciones para proteger esa discricionalidad y esa perchería por parte de los que ejercen poder. Tanto así, y así empezó en la carta magna de Juan, primero con lo que llamaba Juan Sin Tierra, después Viro Wright, y también la supremacía de la Constitución que estableció Cededa Ococ. Vuestra señoría es selectísima, no, no, no imponer esta restricción es una fechalidad, y por eso vuestra señoría, si bien puede ser una sentencia que no la aplique el juez, eso no es óbvio para que ustedes distan la sentencia por declararla inconstitucional. Por las razones solicito se acoja requerimiento y se declare inaplicable por constitucionalidad el artículo 196 del inciso primero de la ley 18.0216, la parte que dice que hará en suspenso por un año la pena sustitutiva, y el inciso segundo vuestra señoría. Doy por terminado mi alegato. Muchas gracias señor abogado, alguna consulta de parte de los señores o señoras ministras? No habiendo consulta, se da por concluida la vista a la causa, que tengan un muy buen día. Igualmente vuestra serie. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, colega. Hasta luego.